El geólogo Dionisio Rodríguez afirma que las cenizas y los gases que ha expulsado el volcán Télica en León pueden ocasionar afectaciones a la población de la localidad y sus alrededores. El volcán Télica está en un momento de erupción explosiva, son erupciones episodicas porque pueden durar solamente un día, pueden ser rápidamente que haga un tiempo corto. La actividad o bien que dure varios días. También son episodicas porque, bueno, desde hace años este volcán es uno de los más activos y desde hace años está en erupción de este tipo de episodicas porque se calma un tiempo, vuelve y así va a estar. Entonces, principalmente este tipo de erupciones producen gases, fragmentos de roca y ceniza. Lo cual, si es prolongado, si la erupción es prolongada, puede eructar grandes cantidades de ceniza y de gases. Los gases, principalmente el dióxido de azufre, el ácido sulfídrico que está contenido en esto, que son expulsados, provocan daños o irritaciones en el ojo, en la nariz, en la garganta. Si es más constante, puede incluso llegar a los pulmones. Por eso es importante estar alerta, estar atento, de acuerdo a cómo se desarrolle la fase eructiva para tomar todas las precauciones de vida. Por ejemplo, no estar cerca del volcán, alejarse, tapar muy bien los alimentos, no dejarlos destapados, el agua, es muy importante tanto el agua para consumo humano como el agua en la superficie, porque todo esto se puede contaminar. Rodríguez insta a los de la localidad a estar atentos ante esta eventualidad. La recomendación más importante es estar alerta, porque si continúa la actividad, entonces habría que pensar en retirarse lo más que se pueda del volcán, por los daños que puede provocar principalmente los gases. Noticias 12, Darlen Tellez.